Trapananda Tierra de gauchos Mateamargo Ríos indomables Al igual corcel que galopa por la solitaria Tarias e infinitas pampas de Aysén Tú también puedes salvar el planeta 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente Tierra de gauchos Para todos los chilenos que están diseminados por el mundo entero Transmite Radio Trapananda Desde Santiago de Chile Trapananda Para todo Chile y el mundo Una voz tricolor Para ti De chico Chiquito Tomemati Mi madrina me enseñó Española hecha y derecha Le decía a la gallega Pero nacida en León Si no es amargo no es mate Mi madrina sentenció Y como yo estaba aprendiendo Ese es el que tomo yo El mate es un compañero pa' compartir Estando solo con él te miras el alma Florecen los recuerdos de muchas cosas que yo viví Algunos que hacen sufrir y otros que me calman Mate mío buen amigo Que me espera a las mañanas Para estar entre mis manos Mientras se calienta el agua Compañero de los viajes Y también del estudiante Sos amigo sos ritual Abrazo tierno en cada hogar Cuando se termina Fiel compañero Al final se siente Es como un cisne Porque ambos cantan a mi Música Viejo mate rajado A mi me lloró Ya no le sirvo patrón Pareció decirme Lo puse en una vitrina Vieja ilusión Pa' verlo todos los días Antes de irme Mate mío buen amigo Que me espera a las mañanas Para estar entre mis manos Mientras se calienta el agua Compañero de los viajes Y también del estudiante Sos amigo sos amigo Sos amigo sos ritual Abrazo tierno en cada hogar Cuando se termina Fiel compañero Al final se siente Es como un cisne Porque ambos cantan Porque ambos cantan al morir El mate te ayuda tanto Que cuando estás agotado Te saca el sueño y te anima Y el día que no lo tomo Siento que algo me faltó Algunos dicen que no es un juicio Pero es la buena conducta Que tengo Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Sonando en vivo Radio Trapananda Del año 1900 hacia adelante Se comienza a escribir la historia Que tuvo mucho que ver con la colonización Sufrida y sacrificada por cierto Llegaban personas Mujeres, familias por barco En aquellos años A Puerto Aysén Pero también ingresaban Por Argentina Y tomando hoy Como referencia Nuestra localidad Podemos decir que entonces Entraban por Por Coyhaique Alto Por el Téano Y a Lago Polos y Lago Frío Y por Balmaceda Para poblar El sector sur del Valle Simpson Y fueron Y fueron Poblando de a poco La provincia En esos años Y fueron muchos Este primer tema Grafica un poco Lo que fue ese Poblamiento Y la entrada De los primeros que llegaron Por territorio argentino A poblar La región de Aysén Que en esos años Se hacía llamar así El territorio de la Aysén El territorio de la Aysén Ya se está siendo nombrado Por sus grandes Se temen Tensiones Y suelos Desocupados Llegaban por esos años Por mares Y corrilleras Los viejos Iban avanzando Como el sol En su carrera El gobierno Allá en el norte Ya daba claras señales Para poblar En el Aysén Y esos terrenos De los vecales El territorio de la Aysén De a poco Se fue poblando Gente de lejos venida Y una historia Se fue armando Esos bramos Que llegaron Sin más que un sueño De los vecinos De los vecinos De los vecinos Abrieron Un alto cuando había Que churraquear Mas el viento Sin parar De un camino Sin un regreso Le iban calando Los huesos A estos hombres Sin igual Bravo Lleno de coraje Inventaron Muchos puentes Porque chocaban De repente Con arroyos Es espantanoso Porque el barro pegajoso Su sujeta Cualquier caballo Se vinieron peludeando Desde el mismo río mayo Primero con los pilcheros Y más después Con los carros Unos tirados por caballos Y otros por bueyes mañeros Cuántas leguas los guerreros Cuánto cansancio Y desmayo Tanto tiempo Cuánto espacio Sin fecha En mi calendario Así poblaron Los criollos Esta hermosa Patagonia Nunca hicieron ceremonia Para poder avanzar Con sus pilcheros A la par Y su arreo Por delante Pasaron los tiempos De antes Y no los puedo olvidar Pasaría un día entero Y hablar de estos hombres criollos Hoy sus huesos En un hoyo Descansan por siempre en paz Y una tumba abandonada Es lo único que queda O una cruz Sin fecha exacta Que ya el viento Las golpea Este verso No lo sigo Porque me da mucha pena Recordar esas escenas Símbolo de traición Al lado Un lindo fogón Yo recuerdo A los pioneros Con sus perros Sus zaperos Hombre de gran corazón El hondo Acuero de cabón Y aunque en su estampa Maltrecho Como sufrieron Los viejos Y no Llevaron nada Este fue un recuerdo más De esa etapa De esa etapa Ya para Esta es parte del ayer Verdades y tradiciones Un cúmulo de emociones Son las que llevo guardado Soy de los que aquí han quedado Para recordar tiempos idos Y para nunca en el olvido Dejar los tiempos pasados El territorio de la Aysen De a poco Se fue poblando Gente de lejos Y una historia Se fue armando Esos bravos que llegaron Y es que un sueño lejero Abrieron senda y futuro Para siempre se quedaron Abrieron senda y futuro Para siempre se quedaron Radio Trapananda Humanizando la señal Muy buenas noches A nuestros queridos auditores Amigas y amigos Que lentamente Comienzan a sintonizar Un capítulo más De la comunidad del mate Mates y recuerdos A esta hora de la noche Por supuesto A través de la señal digital De su radio Trapananda Y en simultáneo Para toda la región de Aysen Y las distintas localidades Que la componen Sectores urbanos Rurales A través de El canal Vía Austral Un saludo grande Para Ignacio Que hace posible Las comunicaciones Para toda la región de Aysen Si esto se puede ver Escuchar este programa Que transmitimos En vivo y en directo Desde Santiago Pues bien La forma en la que usted Nos puede ver Escuchar Sintonizar A través de las distintas Plataformas digitales Con las que cuenta la emisora En esta oportunidad Estamos transmitiendo A través de la página De Facebook Búsquenos ahí Como Radio Trapananda Un dedito para arriba Para comenzar a ser parte De la comunidad Del mate Ya somos Ya pasamos Los 75.000 seguidores Y seguidoras Así que estamos Profundamente agradecidos Del cariño De nuestros auditores Más que auditores Ya son parte De la familia Son amigos Y amigas De Radio Trapananda Estamos también En simultáneo A través del Instagram Para los más jovencitos Que usan Instagram Dicen que el Facebook Ya es para Para los viejos También acá Tenemos varios auditores Que nos saludan De distintas latitudes Esa es la máquina Que tiene Las telecomunicaciones La información Y las telecomunicaciones Que podemos A pesar de la distancia Estar un poquito Más cerca ¿Cierto? Nos pueden Encontrar a través De Radio Guión Bajo Trapananda En el Instagram Visiten nuestro canal De YouTube Tenemos también De YouTube Búsquenos ahí Como Radio Trapananda Son las principales Plataformas Que usamos Para Poder Transmitir Y estar Junto a ustedes Pues bien Vamos a comenzar A leer Los mensajes Que nos han llegado Desde Distintas latitudes Nuestros amigos Materos Y amigos Y amigas Buenos para el mate A esta hora Nos acompañan Y nos dicen Acá por entiando Que está muy helado En el sur Más aún En el sur austral De nuestro país Marilyn Vázquez Dibujo Nos comenta A esta hora De la noche Muy buenas noches Materitos Está helado Por el sur Ella Tiene un dicho Que está más helado Que llega A ver Dígame Marilyn Vázquez Si me equivoqué O no Parienta Está como Como era El de las nalcas Se me olvidó El dicho Chilote Que usted Cada vez que puede Cierto Y lo recuerda Nos escribe Ese dicho Chilote Carlos Lagunas Nos dice Muy buenas noches Radio Trapananda Y Comunidad Matera Poca agua caída En mi región De Coquimbo Pero mucha nieve De la cordillera Y ahora vienen Las heladas Cuídense todos Dice Saludos desde Con Barbalá Nos envía Don Carlos Lagunas Pues bien Muchas gracias Don Carlos Por estar en sintonía Es necesario Aunque haga frío Generalmente En Santiago Caen 3, 4 Guedas De agua Inmediatamente Toda la gente Reclamando Cierto Bueno en realidad Está en estrecha Relación también Al mal estado De lo que están Todas las Las tuberías Por donde se va El agua Las cañerías Etcétera Cierto Los receptores De agua y lluvia Esa es la palabra Exacta Pues bien Caemos 10-15 minutos Y Santiago Se inunda Pero pues bien Estamos en un proceso De sequía Todavía no Ayer conversábamos Si era sequía o sequía ¿Y quién eran Los mayores consumidores De agua En nuestro país? Pues bien ¿Por qué las campañas Que hacen Desde el gobierno Las Intendencias Las delegaciones Eh 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 Delegación Delegación presidencial Bien digo Pues bien Están siempre enfocados En la persona Natural En decir Usted Amiga y amigo Que la ducha Tiene que ser más corta Cierto Que tengamos cuidado Si tenemos alguna gotera En la casa Alguna llave Que tiene alguna Filtración Que reparemos La llave Pero ¿Qué pasa Con la La minería? ¿Qué pasa Con Con los amigos De las Embotelladoras Que elaboran Bebidas Cascasía Y cerveza? ¿Qué pasa Con ellos? Que drenan Más de 12 millones De litros Diarios De agua Donde Pues la materia Prima Para Eh Tener como resultado Eh Estos productos Que vemos En el supermercado O La venta De concentrado De cobre Que es la tierra Tierra que vende En nuestro país Cierto Y de pasadita Después Nos vienen Todos los productos Elaborados Pues bien Tenemos que tener Un espectro más amplio En materia de Quienes son los mayores Consumidores de agua Y me atrevería a decir Que no es sequía Saqueo Sistemático De muchos años De cómo funciona Este modelo Económico Político Y financiero Pues bien Vamos a continuar Leyendo sus mensajes Ya A esta hora de la noche Mates y recuerdos Por supuesto Me dice Muy buena La música Don Juan Roberto Ahumada Pérez Buenas noches Dice a toda la comunidad Del mate Mucho frío por acá En San Juan De la Costa Dice aquí Muy cerca De Osorno Saluditos A mi gran amiga Zulma Del Bolsón Argentina Pues bien Le envía acá Don Miguel Ángel Altamirano Un poquito más abajo A esta transmisión Nos dice Claudio Alexis Saludos amigos Manuel Y a todos Los que escuchan Radio Trapananda Acá en Chiloé Dice Tomando unos matecinos No más Pues bien No se me desordene Claudio Alexis Usted medio desordenadito A veces Hemos visto ahí Su foto En las redes sociales Así que siempre Viene acompañado Con su termo Y con su mate Don Gustavo Loira Castillo Dice un abrazo Grandote para ti Juanito Dice por aquí Con frío Pero contento De escucharlos Pues bien Muchas gracias Don Gustavo Loira También él tiene El Cóndor Pasa Un programa de música Latinoamericana Y esta preciosa ave Que es parte De nuestro escudo nacional Pero que también Está presente en los Andes Desde Lorinoco Desde Venezuela Hasta Magallanes Pues bien Siempre está ahí El Cóndor Vigilante Así que El Cóndor Pasa De Radio por Amor A Chile Si la memoria No me falla Así que Los invito A todos Los días jueves A que escuchen La propuesta Programática Música De Don Gustavo Loira Castillo La señora Azulma Ríos También Se suma A esta transmisión Muy buenas noches Conectada Para disfrutar Un nuevo programa Dice Radial Un fuerte abrazo A mi amigo Miguel Ángel En el día De su cumpleaños Muy feliz cumpleaños Vida Dice Toda la energía Positiva Para este nuevo año Pues bien Saludos Entonces Don Miguel Ángel Usted se adelantó Saludó primero a su amiga Y su amiga Le pegó el retruco Como dicen En la Patagonia Y aprovechó De mandarle saludos De cumpleaños Están pelando Las nalcas Son las piernas Dice Cuando hace mucho frío En la isla grande De Chiloé Nos comenta Marilyn Vázquez Dibujos Pues bien Un poquito más De Chiloé Hacia el sur Dice Cuando hace mucho frío Se melaron las tabas También Haciendo referencia A las rodillas A los huesos Cierto Don Gustavo Loira Nos dice Gracias por La difusión Del programa La señora Elena Espinosa Nos comenta Muy buenas noches Hace mucho frío Por acá También Saludos a la familia Matera Desde Lebu Se suma a esta Transmisión Con la señora Palmenia Jerez Un saludo Desde Gregores Muy lindo Tu programa Esto es Gregores Argentina Pues bien Para las y los hermanos De la Argentina Le mandamos un saludo Muy pero muy especial Y por supuesto No tenemos diferencia En la Patagonia Me atrevería a decir Que todo lo que es Hay una hermandad Solidaridad Con el pueblo Argentino Y nos une Muchas tradiciones Y una de ellas Por supuesto La que está en todas las casas Independiente Lo humilde del ranchito Siempre hay Un buen mate Para compartir Y que es el puntapié inicial También Para una buena conversación El mate Un rito latinoamericano Que está presente En la mayor cantidad De países del cono sur Y este programa Que es La comunidad matera Mates y recuerdos Nos vamos a Al primer corte musical Y los dejo Cordialmente invitados Por supuesto Que se queden en sintonía De su radio Trapananda Para todos los chilenos Que están diseminados Por el mundo entero Transmite Radio Trapananda Desde Santiago de Chile Trapananda Para todo Chile Y el mundo Una voz tricolor Para ti Y el mundo encontró Y el mundo Y el mundo Gracias por ver el video. 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 Quédate con nosotros. Estás escuchando Trapananda. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Radio Trapananda, humanizando la señal. de su radio Trapananda. Pues bien, también en simultáneo para toda la región de Aysén a través del canal Vía Austral. Así que ahí nos puede ver también, escuchar, sintonizar. Le enviamos un saludo nuevamente a Ignacio y vamos a comenzar a leer los mensajes que nos han llegado al canal Vía Austral. Nos dice por acá, Almunacit Alvarado, mate amigazo. Pues bien, también nos quiso quedar ausente y se sumó aquí a la rueda, pues bien, para ver si podía bolear algún matecito. Ah, un matecito, un matecito lavado, sí, no un mate tan amargo. No sé cómo toman mate ustedes a esta hora. Lo personal, a mí me gusta el mate bien amargo. Ya, si no es mate, no es mate si no es mate amargo. Ya, ya cuando está lavado, ya el primer mate lavado cambio la hierba. Y la hora es un... da lo mismo la hora. Aunque me quede desvelado toda la noche, enciendo la radio y sé que siempre voy a estar bien acompañado de parte de ustedes, amigas y amigos. Lo dice por acá, Margui Cáceres, saludos desde Argentina. Pues bien, cruzamos el cerco, el alambre, y le pasamos un matecito ahí a nuestros amigos y amigas de la Argentina. También nos comenta a esta hora de la noche la señora María Angélica Soto González. Hola, hola, buenas noches, don Juan Manuel. Un gusto saludarle. Yo estoy, dice, viendo desde Requino a Sexta Región. Muy bueno su programa y muy linda la música. Los felicito, un saludo. Muchas gracias a usted, señora María Magdalena. Ya su nombre ya lo tenemos acá en la retina. Siempre que comenzamos una transmisión, usted es la primera que nos saluda. Así que le mandamos un abrazo. Abríguese harto porque ya están bajando bastante, bastante las temperaturas. Y qué mejor que forma de recuperar el calor o mantener el calor en nuestro cuerpo que es con un buen matecito. Un buen mate detrás de la cocina leña o atrás de la cocina de Pele. También estas cocinas más modernas. Yo me quedé en el pasado. Acá, bueno, acá en Santiago está prohibido hacer fuego. Así que nos tenemos que calefaccionar nomás con gas o con electricidad. Y ese calorcito que tiene la leña es inigualable. Ese calorcito que a medida que uno echa el primer tronco hasta un aroma distinto tiene ese calor. Pues viene y nos invita a quedarnos atrás de la cocina leña. Y siempre hay un atrás de la cocina leña. A ver nuestros amigos que son del sur. Y me podrán decir si estoy lo correcto o no. Siempre al lado de la cocina leña está el cajón donde se guarda la leña. Un cajón generalmente amplio de madera que sirve de asiento a su vez. Y arriba está cubierto con cojines que han hecho las dueñas de casa. Algunos bordados, bordados punto cruz. Algunos muy antiguos que incluso pueden hacer hasta la herencia, cierto, familiar. De nuestras abuelitas que tejían esos hermosos cojines y que estaban ahí para arriba del cajón de leña. Y abajo de la estufa de leña, el juentón. Comentábamos hace un par de días atrás también algunos modismos, palabras que se dicen en la Patagonia. Y por supuesto abajo de la cocina leña siempre está el juentón de las astillas. Que es un recipiente donde uno va sagradamente antes que oscurezca y antes que caiga la escarcha. Porque si no después, una vez que cae la escarcha, todas las astillas se pegan al suelo, cierto, se humedecen. Pues bien uno va a buscar las astillitas, cierto, y la mete en el juentón. Y la deja debajo de la cocina leña para el otro día muy temprano levantar. Y lo primero, cierto, es sacar las hornallas, estos anillos como de acero que tiene la cocina. Hacer un fuego, colocar agua en la tetera y aprontarse a preparar el mate para iniciar la jornada. Mates y recuerdos, por supuesto. Son siempre necesarios acordarse de estas pequeñas cosas que es nuestra vida cotidiana. Generalmente la gente que está en el sur está tan pero tan acostumbrada a lo que yo le acabo de comentar. Que es parte de su vida cotidiana. Pero nosotros ya que hemos dejado y que vivimos ya más hacia el norte. A veces estos pequeños detalles, créanme, que marcan la diferencia. Y se extraña un montón. Se extraña un montón la casa, la buena conversación. A pesar del frío, a pesar que afuera, cierto, estén en las bajas temperaturas. Pero no hay como, como dice la frase, el calor y el cariño del hogar. Vamos a continuar leyendo sus mensajes que nos llegan a esta hora de la noche. Desde distintas latitudes se suman a esta transmisión. La señora Rosa Amelia nos dice, muy buenas noches, Radio Trapananda y Comunidad del Mate. En especial a Tijo Emanuel. Aquí pura nieve en la cordillera del Valle del Elqui. Esperamos la lluvia. Lindo programa. Saludos. Desde Magallanes también tenemos acá a sus embajadores que no quieren quedar ausentes. Don Segundo Vázquez Barría. Pariente nos dice, buenas noches, pariente. Dice por acá, cayendo una helada. Él nos escucha desde Puerto Natales. Hay muy cerquita de las Torres del Paine. Así que le enviamos un saludo a Segundo Vázquez Barría y a toda su familia. Don Patoco Sarazarnovic también nos pasa a saludar. Nos dice, muy buenas noches, Juan Manuel. Ya en casa, con la familia, qué mejor, escuchando esta tremenda radiocampera de mates y tradiciones. Y saludo para toda, dice, vamos a ver acá, va a ampliar el mensaje. Para toda mi gente linda, como dice Juan Manuel, mientras estén las ganas de tomar mate, sea con compañía o no, este no tiene horario para unos amargos, dice, ah, abrazos para todos. Y sí, Juan Manuel, dice, tiene un cajoncito leñero, dice, para una bosca calentita, para calentar los amargos. Un fuerte abrazo nos comenta a esta hora de la noche. Radio Tamara, frecuencia liberada. También le mandamos un saludo a todo el equipo técnico y humano que hace posible las comunicaciones allá también en la puerta de entrada a la Patagonia, muy cerquita de Puerto Amón. Siempre andan por aquí, por allá, y con todo el compromiso que significan las comunicaciones y la radio. Como dato para saber, si el agua está lista para los amargos, levantar la tapa de la pava, la pava, la tetera, ¿cierto? Y mirar a la luz. Y si sale vaporcito, está ideal, che. Hay otra técnica también para no quemar la hierba, pues bien, lo que nos dice don Patoco Salazar Noic es clave. Clave, clave, clave. Son principios que se tienen que respetar, paso uno, paso dos, pero así estrictamente, más aún, ¿cierto? Si no quiere quemar la hierba, si usted le echa el agua hirviendo, hirviendo, así directamente del hervidor o de la tetera de la pava, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a quemar la hierba y se va a quemar la lengua también, ¿ah? Va a chupar la bombilla y no va a ser pésima la experiencia con el mate y no va a querer tomar mate nunca más en su vida. Así que siga los consejos de nuestro amigo Patoco Salazar Noic. Dice, no ando inspirado para mentir hoy, nos dice Patoco Salazar Noic. Pues bien, él siempre, la picardía del hombre y la mujer de campo, entre más al sur uno se vaya, está flor de piel, ¿ah? Esta picardía, estas mentiras, las hemos comentado en varias oportunidades acá en el programa. Y vamos nuevamente a repetir, bueno, las mentiras en el campo, por lo menos en la Patagona y gran parte de los sectores rurales en nuestro país, es la exageración de algo de la vida cotidiana. Por ejemplo, tomar un mate, contar una historia muy fantástica, adornar esta historia, ¿cierto? Con un grado de fantasía que siempre producen en el receptor de esta historia, la persona que está al lado, la persona que escucha, un poquito así como de suspicacia, ¿será verdad lo que me está diciendo? ¿O estará mintiendo? ¿Está exagerando? Pues bien, siempre al borde de la fantasía una historia que exagera en algunos aspectos, pues bien, eso se le dice una mentira en el campo. No es que la persona tenga la costumbre de mentir para hacer daño a otra, sino que todo lo contrario, a través de esta exageración de algún aspecto de la vida cotidiana, que trae más de alguna carcajada y alguna sonrisa, y alegra y invita también a la conversación y a pasar el mate de mano en mano, y así se nos puede ir la tarde conversando y viendo quién tira la mentira más grande, ¿cierto? Quién que hace reír más al otro, y así se nos pasa la tarde. Nos dice por acá don Rodrigo Andrés Ollarsun Hernández, también se suma a esta transmisión. Muy buenas noches, salud desde Viña del Mar, dice, y una nube con agüita por allá en la quinta región de nuestro país. La señora María Brito dice un abrazo para ustedes desde Talagante, tomándome unos ricos mates para el frío de esta noche. Aquí muy cerquita de la región, bueno, dentro de la región metropolitana, porque Talagante es una comuna más del Gran Santiago. Para nuestros auditores, pues bien, en la región metropolitana tiene 52 comunas, tanto del sector urbano, propiamente tal, como del sector rural. Si me pregunta cuáles son las 52, pues ya le podría decir unas 10 o 12, ¿eh? No me atrevería a esta hora a mentir, como dice nuestro amigo Patoko Salazar Novi. Un saludo grande por usted, señora María, un abrazo. Y disfrute de esos mates, por supuesto, en compañía de su familia y de don Ricardo. Nos comenta por acá, a esta hora de la noche, Nelson C., vamos a continuar leyendo los mensajes, llegan y siguen llegando, don Nelson C., dice, Vida Paisajes y Mate Radio Trapananda, un saludo desde el Santuario Amor de María, Chile. Búsquenos en YouTube, pues bien, busquen ahí, Santuario Amor de María, desde Talca nos escribe don Nelson C. Dice, en las rodillas redondillas del fogón, dice, con paisanos y unos amargos, salen historias re buenas, historias camperas. Uf, si supiera, ahí en el Mis Pagos, en la comuna de Cochran, ay, 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 afírmate Patoko, ahí sí que tienes historias dignas, incluso para escribir un libro que demuestra también todo el ingenio y el carisma, porque no a todos le viene bien, o la sienta, como dicen en la Patagonia, la sienta una talla. También hay que tener un cierto carisma para poder contar estas historias. Bien, siendo ya faltando 15 minutos para las 10 de la noche, nos vamos a la música, vamos al segundo corte musical. Las y los dejo cordialmente invitados a que se queden en sintonía de su programa La Comunidad del Mate, mates y recuerdos a esta hora de la noche por su radio Trapananda. Así que quédense en sintonía nomás, vamos y volvemos, y esperemos que nuestro amigo Patoko Salazarnovic desde Puerto Natales, Magallanes, nos cuente alguna historia de sus tiempos de campero por allá, en las tantas innumerables estancias de Tierra del Fuego. Nos vamos a la música y ya estamos de regreso. Nueve de la noche, con 46 minutos. Para todos los chilenos que están diseminados por el mundo entero, transmite Radio Trapananda, desde Santiago de Chile. Trapananda, para todo Chile y el mundo, una voz tricolor para ti. Trapananda, para todo Chile. Ranchera, campera, la que se toca con verdulera Ranchera, campera, la que se toca con verdulera Esa que baila mi paisanada por la Patagonia entera Esa que baila mi paisanada por la Patagonia entera Eres recuerdo de un tiempo lerdo de campesinos que aquí han poblado Ya con los años desapareces, por otro ritmo a ti te han cambiado Allá en los ranchos, noches enteras, a muchos criollos hiciste bailar Como en Coyhaique y en Balmaceda Y en otros pueblos te oí sonar Ranchera, campera, la que se toca con verdulera Ranchera, campera, la que se toca con verdulera Esa que baila mi paisanada por la Patagonia entera Esa que baila mi paisanada por la Patagonia entera Traes el humo de los fogones, demarcaciones, olor a pelo El valerío de los corrales y gauchos piales de algún abuelo Sabor a tierra, asado y vino de campesinos que te bailaron Si era ranchera, con relaciones, sus pretensiones así mostraron Ranchera, campera, la que se toca con verdulera Ranchera, campera, la que se toca con verdulera Esa que baila mi paisanada por la Patagonia entera Esa que baila mi paisanada por la Patagonia entera Ranchera, campera, la que se toca con verdulera Tavo y bota como alpargata De forma grata te taconearon Y manos rude gente Pionera en verdulera te interpretaron Me traes recuerdos Que son bonitos de los viejitos que hay en mi zona Amaneciendo, cantan los gallos Pasta en caballo, hay gente gauchona Ranchera, campera, la que se toca con verdulera Ranchera, campera, la que se toca con verdulera Esa que baila mi paisanada por la Patagonia entera Esa que baila mi paisanada por la Patagonia entera Ranchera, campera, la que se toca con verdulera Sonando en vivo. Radio Trapananda. Título de la canción. Véngase pa' la esquilada. Doctor Lenín Brown. Estilo y longa. Doctor Lenín Brown. Estilo y longa. De un criollismo que muestra que la situación apresta. Y aprovechando la ocasión, lo digo con emoción. Pa' que venga con la familia a la fiesta del esquil aquí de... ...con la invitación. Camino a la cordillera. ...como que va a pasar en António. Va a estar todo el jolgorio de estas fiestas tan amenas. ... ...y sincera, de Mañigual hasta el Chico. De Yungay hasta Gualquirco. Y así como usted lo ve en el kilómetro 3 del cardal de San Francisco Son más de 20 años De muy linda tradición, un verso hecho canción De una costumbre de antaño, pa' que vea que no lo engaño Y no pierda la hilada, vengase a la esquilada Y si la oveja se empaca, hay este gardo mondaca animando la jornada Si usted igual se perdió, pregunte nomás ese día Por la ruca de Gabriel Saldía y diga que lo mandé yo Será tendido como Dios un mote y en helado Un caldeado Ahí tiene para que escoja Y está en roja preparando los asados Los laureles añungay, aire limpio y sencillo De los mayos al castillo Toda gente de por ahí Todo un cuanto hay Del vaquiano al más novicio Y sin perder el juicio Y antes de quedar como Huila Anótese pa' la esquila Como sabe Ahí está su oficio Y antes de quedar como huila Trapananda Hielo, viento y sufrimientos Querida mujer de la Patagonia, del sur de la patria amada Tú que eres delicada como el paisaje lleno de hielo Tú mujer, que aprendiste entre las soledades eterna La luz de un candil Y un amanecer de hielo, viento y frío Tú que fuiste la mujer pionera Que cuidó las tierras chilenas Y sin embargo Quedaste en el anonimato Mujer chilena No botes pinturas o aceite de cocinar en el desagüe Cuida los mares, ríos y lagos Tú también puedes salvar el planeta 5 de junio, día mundial del medio ambiente Radio Trapananda, humanizando la señal Bien, estamos de regreso aquí en su programa La comunidad del mate Mates y recuerdos Como la de este amigo de Mañiguales Que está justo ahí colocando un cordero al asadero Tiempo aquellos Manera de disfrutar en familia Una forma amena Por más humilde que sea el ranchito Siempre para las festividades Había un cordero Revisábamos el año pasado Nuestro amigo Patoko Salazar Novin El valor, el precio que tenía Estaba por las nubes Y ya no había Bolsillo que aguante Había que comprar media red no más Porque no alcanzaba para el cordero completo Pues bien Y siendo zona ganadera Haciendo desde Magallanes Vamos a continuar leyendo sus mensajes Sus historias que nos han llegado Desde distintas latitudes El mate tiene esa magia Que nos hace conversar Si estamos solos nos hace reflexionar Pero si estamos acompañados inmediatamente Cierto es el puntapié inicial Por una buena conversación Compartir historias Como las que nos acaba de llegar De parte de nuestro auditor Patoko Salazar Novin Ya muy cerquita de Torres del Paine Nos comenta Vamos a leer aquí inmediatamente Lo que nos dice Lea Paisano JM Recuerdo en un rodeo Con un temporal de viento De viento refuerte Pues bien este viento que corre allá En la Patagonia Dice Me eché detrás de unos calafates Pues bien los calafates Vamos a empezar a explicar cada concepto Para que ustedes en su casa Se imaginen Cierto en el contexto En el que estaba Nuestro amigo Patoko Salazar Novin Calafate es un arbusto Típico de la Patagonia Pues bien hay una leyenda Bastante interesante Sobre los pueblos originarios Respecto al origen de este fruto Pero no vamos a profundizar más En detalle Y pues bien el calafate Es un arbusto Que tiene unas espinas Y lo más parecido A un berries Se puede decir A ver cómo se llaman estos Se me fue Lo más parecido que venden acá en Santiago A ver de calafate A ver a ver a ver A ver Se me fue la palabra Los tengo Lo tengo Lo estoy viendo incluso En la bandeja de plástico Lo Se me fue Ya probé un Berris de la Patagonia Dice Estaba detrás de los calafates Con la cordelada De mis fieles perros Esto dice Eran para esperar el piño Y capear el viento Pero de toda la cordelada Que era el grupo de mis perros Que tenía Dice Y yo con las mejores pilchas Para el arreo Estaba ahí esperando Y sentí un olorcito fuerte De un animalito característico De la Patagonia Y la sorpresa fue Que uno de mis perros llegó No sé de dónde Con un chingue En la trompa Pero bien con un zorrino Un zorrillo Y dice Y me lo fue a dejar En las piernas ¿Para qué le digo? Esa ropa la tuve que tirar Dice Y Nadie se acercaba Por el olor En los perros Por casi dos semanas Así que estuve Con perfume de chingue Dos semanas Más o menos Nos comenta Don Patoko Salazar Novik Yo me acuerdo Patoko Una vez Vamos a Seguir acá Esto ya Esta historia Invita obviamente A tomarse unos mates Y cada uno Cuenta una historia Más grande que la otra Porque a mí también me pasó No me va a creer Amigo Patoko Salazar Novik A mí me pasó algo Parecido ¿Ya? Teníamos un perro Un perro Que lo habíamos traído De casi límite De Chile Con Argentina El perro se llamaba Chambón Todavía me acuerdo El nombre del perro Este perro Una vez también Se mete un Un zorrino Un chingue Al gallinero Tipo dos Tres de la mañana Y generalmente El chingue Se alimentaba De las gallinas Y las gallinas blancas Eran las preferidas Porque parece que Las veía claritas En la noche Y va El chambón Era un perro No era muy bueno Para las ovejas Era más bien Bueno para las vacas Y va a morder Al chingue Y el chingue Le orina Todo un ojo Y el ojo Lo dejó Blanco 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 Así que el pobre Chambón Después de ese Encuentro De esa pelea Con el chingue Con el zorrino Cierto Veía por un solo ojo Le colocamos Un parchecito Y desde ahí Ya no se llamaba Más Chambón Sino que le pusimos Santiago Pavlovich Con respeto La historia Que les comento A esta hora De la noche También relacionado A este animalito Tan característico Que a veces Se cruza en los caminos En la carretera A veces ni siquiera Los vemos Pero deja un rastro Que puede durar Mucho tiempo Como es Este perfume Característico De los zorrinos Y de los chingues Que lo podemos encontrar Desde Desde la región De los lagos Aysén Y Magallanes Rosa Morales Nos comenta Buenas noches Bendiciones Desde Copiapó Perdón Dice Era chinguera No Pero ahí captamos Inmediatamente Don Patoco A qué era Lo que se refería Esos son los que Pegan la mea Comenta Marilín Vázquez Hace tiempo Que no he escuchado Esa palabra Pues bien Historia Que nos comentan Nuestros auditores La comunidad Del mate A esta hora De la noche Dice Sí El olorcito Es casi similar A los perfumes Parecido al Maki Nos comenta El calafate Pues viene Todavía no se me Bueno Todavía no me acuerdo Que rico el calafate Dice Yo hace unos años Que no como Cuando Cuando vivía en Punta Arena Salía a las Pampas A buscar Un plato grande Dice Mi boca Toda morada Que fruto más rico Dice Por estos lados Que me pueda corroborar Cierto Por eso dicen Que el que come calafate Vuelve a la Patagonia Pues bien Es una parte También de las historias Cierto De los mitos Sin número De mitos Leyendas Que rodean A estas regiones El que come calafate Regresa Pues bien Es una frase Que también Una historia Que desde muy niño La escuché por allá En la comuna de Cochran En la región de Aysén Pues bien Esa fue la historia Que nos comenta Le damos las gracias Nuevamente A nuestro auditor Patoko Salazar Novi Que nos comenta Sus historias De campero Allá en las estancias De la región De Magallanes Y todavía Todavía No me acuerdo Arándanos Esa era la palabra Señora Zulma Ríos El arándano Es muy parecido Al calafate Pues bien Para las personas Que no conocen Este fruto Que se da En la Patagonia Es muy similar Al Es más parecido Al arándano Me atrevería a decir Que al maqui Pues bien Vamos a Continuar con la música Vamos a continuar Ya los últimos minutos De programa Pues bien Siempre es muy entretenido Contar estas historias El tiempo pasa muy rápido Y por supuesto Vamos a matizar también Con temas musicales Con el conjunto Palomar Nos vamos entonces Y ya estamos De regreso En un par de minutos más Para ya Dar Por finalizado Este programa Este día Miércoles Es de la comunidad Del mate Mates Y recuerdos A través de la señal digital De su radio Trapananda Para todos los chilenos Que están diseminados Por el mundo entero Transmite Radio Trapananda Desde Santiago De Chile Trapananda Para todo Chile Y el mundo Una voz Tricolor Para ti Brindo por la gente linda Que vive las tradiciones Como atizando fogones Folclora Gusto Y campero Ranchera Para los tropeos Pa' que bailen Los hombrones Tengo que salir temprano A tropear con el ganado Debo ir bien aperado Con mis dos perros Y mi alazán Mil pilcheros Cabestrean Con las pichas Y los vicios Para mí no es sacrificio Y en el verano El ganado Cuidado Soy tropero Aquí en el pago Bien orgulloso Me siento Soy amigo del silencio Cuando en el monte Me quedo a alojar Soy puestero Soy tropero Cuando veo ovejero También suelo estar Con mi pancho Muy contento Voy cortando el viento En el escoreal Me levanto muy temprano Y con mate En mi mano Me pongo a matear Mientras ese churraquito Ya está cocidito Ya está cocidito Pa' desayunar Mientras ese churraquito Ya está cocidito Pa' desayunar Los muchachos de mi tierra Dicen la pura verdad Ahí se encuentran por la huella Que van arreando la animatá Yo conocí mucha gente Que arrearon toda la vida De aquellos lejanos días Donde tropear era necesidad En estos tiempos modernos Los troperos regalones Ahí están donde los camiones Llegan la río Ya no siguen más Soy puestero Soy tropero Cuando veo ovejero También suelo estar Con mi pancho Muy contento Voy cortando el viento En el escoreal Me levanto muy temprano Y con mate en mano Me pongo a matear Mientras ese churraquito Ya está cocidito Pa' desayunar Mientras ese churraquito Ya está cocidito Pa' desayunar Sonando en vivo Radio Trapananda Yo soy de tierras lejanas De churrasco y de fogones De bota, mate y de asado Y en pretare los galpones Soy de amansar rogomones Soy de esquila y veranada De las llanuras heladas De los campos patagones Yo soy del campo Allá en los valles Entro en el monte Pa' recorrer Subo las huellas Que a veces fiel Son más heladas Al amanecer Y cuando a veces Bajo el poblado Allá al boliche Suelo pasar Compro los vicios De hierba y tabaco Hecho unos tacos Y al regresar Yo soy del pago Y allá en el río En el desmonte Se ve el corral Y los ariscos Que retosando Están esperando Para el bozal Como soy criollo Y por delante Hecho la reo Pa' veranear A campo abierto A manso Los crin Para el domingo Salir a pasear Yo soy del pago Y bien acampado Me hago un churrasco Para marear Recorro el campo Y el alambrado Por estos lados A mí me han de hallar Yo soy del pago Y allá en los baños Entro en el monte Pa' recorrer Subo la huella Que a veces Fierna Son más heladas Al amanecer Yo soy del pago Y allá en el río En el desmonte Se ve el corral Y los ariscos Que retosando Están esperando Para el bozal Como soy criollo Y por delante Hecho la reo Pa' veranear A campo abierto A manso Los crin Para el domingo Salir a pasear Trapananda Tierra de gauchos Mate amargo Ríos indomables Al igual corcel que galopa Por las solitarias e infinitas Pampas de Aysén Trapananda Tierra de hielo Viento y sufrimientos Querida mujer de la Patagonia Del sur de la patria amada Tú que eres delicada Como el paisaje lleno de hielo Tú mujer Que aprendiste Entre las soledades eternas La luz de un candil Y un amanecer de hielo Viento y frío Tú que fuiste La mujer pionera Que cuidó las tierras chilenas Y sin embargo Quedaste En el anonimato Mujer chilena No botes pinturas O aceite de cocinar En el desagüe Cuida los mares Ríos y lago Ríos y lago Se acaba la vida Se acaba el agua Se acaba la selva Y nadie hace nada Tú también puedes Salvar el planeta 5 de junio Día mundial Del medio ambiente Sobran razones Para estar gritando Nuestro planeta Se está asciando Se va a acabar El mundo Se va a acabar Radio Trapananda Humanizando la señal Ya estamos De regreso Ya en su programa La comunidad del mate Mates y recuerdos A esta hora de la noche A través De la señal digital De Radio Trapananda Pues bien Ya son Las 10 de la noche Con 11 minutos Siempre Pero siempre Me atrevería a decir Que El tiempo Pasa muy rápido En radio Y más aún Cuando estamos Tan bien acompañados Por parte De nuestros auditores Y auditoras Hoy día Estuvimos contando Historias Relacionadas Al mate Nuestro auditor Patoko Salazar Novik Nos contó Su historia De campero Por allá En la hermosa Patagonia Región de Magallanes Pues bien Hablamos Del calafate Del mate Un sin número De historias Y agradecemos Por supuesto Su preferencia En escucharnos Todos De lunes a jueves En este nuevo horario Para nosotros Es muy Acogedor Poder tener Este espacio Y que sea Una construcción De manera colectiva ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes también Tienen un rol Nuestros auditores Y auditoras Tienen un rol Súper importante En cada uno De los capítulos Que vamos transmitiendo A diario Aquí en la emisora Por los temas De conversación ¿Cierto? Por enviarnos Sus saludos Desde distintos lados Y tenemos algo En común Algo Que nos une Aparte de De ser hermanos Y hermanas Ciertos hermanos Latinoamericanos Que estamos presentes En este mismo espacio Geográfico Sino que también Tenemos este rito Que es el mate Vamos a leer Los últimos mensajes Que nos han ido llegando Antes de cerrar Estas transmisiones Pues bien Hablábamos que El calafate Era muy parecido Al arándano Agradecemos Agradecemos a la señora Azul El maqui Ya Ya porque El próximo año Esa rama Que usted cortó Ya no va a producir Maqui Es un daño Que le hace Al árbol Pero puede ser Gratis Y el calafate Usted sale En la pataguna Y tiene que tener Mucho cuidado Con las espinas Pero también Gratis En ciertos sectores Así que hay que Disfrutar también Las bondades Que nos entregan La naturaleza Nos comenta Por acá Por estas horas De mate Se hacen largas Con los paisanos Mintiendo y todo Nos comenta Pastor Cosa La Zarnovi Tengo toda mi familia Muñoz En el sur Por Punta Arena Nos escribe Marilyn Vázquez Dibujos Y también vamos a aprovechar Ella nos acaba De comentar Que va a tener Mates Mates Mapuche También próximamente En venta Así que busque ahí Marilyn Vázquez Dibujos Ella va pintando A mano alzada Cada uno De estos matecitos Con figuras Únicas E irrepetibles Así que usted puede Encontrar una pieza Escríbala A lo mejor Quiere algún diseño En especial Ahí va a estar atenta Nuestra gran amiga Y auditora Marilyn Vázquez Dibujos Se ven libres Por allá Dice Pero harto frío Dice que llega A pelar las orejas Los comentarios Cada vez Los comentarios Se están poniendo Más camperos Cada vez Están sacando Todas las palabras Que a veces Se complican A nuestros auditores Que viven un poco Más hacia el norte ¿Qué habrán querido Decir? Pues bien A medida que vaya Saliendo algún modismo Alguna palabra Un poco Difícil de entender Para las personas De más al norte Nosotros vamos a ir Haciendo la aclaración Inmediatamente La comunidad La comunidad del mates Es así Diversa Variada Mates Y recuerdos A esta hora De la noche Por su radio Trapananda Nos dice Don Marcelo Zúñiga Hola Buenas noches Los estamos Escuchando De Cochamó Río Pueblo La puerta de entrada A la Patagonia Desde la región De los lagos Así que muchas gracias Don Marcelo Zúñiga Por estar En sintonía Marilyn Vázquez Nos dice Si alguien sabe Quién haga Mermelada de calafate Que me pase el dato Ahí lo vamos a pasar Inmediatamente Mermelada de calafate Rosa mosqueta También Bastante Buena Para acompañar Las tortas fritas Acompañar Los mates Pues bien Ya se me está abriendo El apetito Y Me dijo mi doctor Que no puedo Desordenarme A esta hora de la noche Porque al sobrepeso Ya Ya golpeó la puerta Juan Manuel dice ¿Cómo se llama ese tema? Lo escuchaba Hace años Pues bien Conjunto Palomar Se llama Y el tema Soy puestero Así que lo pueden encontrar En YouTube Ahí está Todo el material También del conjunto Palomar Es muy representativo Ese tema Che comenta Patoko Salazar Novi Y Don Pepe Espósito Dice Un saludito Por aquí Juan Manuel Pero de pasadita Nomás Dice Yo trabajando Y dándome Un tiempito Para saludar A la comunidad Del mate Que tengan Un exitoso Programa Amigo Y un fuerte Abrazo Para todos Los auditores De Radio Trapananda Muchas gracias Don Pepe Don Pepe Saludos Y se cuida Y se cuida Dice por acá Patoko Salazar Novi Gracias amigo La señora Rosa Tripayan Tripayan Rosales Nos dice A esta hora Los aspectos Perros Herencia Herencia de mi abuelita Perdóname Darle Patoko Salazar Novi Es re mentiroso Comenta Don Pepe Espósito Don Alberto Don Alberto Nos comenta Dice Buenas noches Amigo De Radio Trapananda Saludos Desde Concepción Octava región De nuestro país Dice Don Patoko Salazar Novi Envíame Unos Unos de regalos Dice Para la colección A los Algunos Parientes Muñoz Dice Bueno Quizás se hace Charita Y no los vemos Dice Más O andarás Dice Pechando el alambre Como avestruz Dice Que término Más campero El otro que dice Más Echado Para atrás Como Carancho Cantando Ya pues bien Rosita Tripayán Dice Un abrazo Don Gustavo Loira Castillo Pues bien Le mandamos Un saludo También Nuevamente A Don Gustavo Loira Esperemos Que este Programa Haya sido De su Agrado Don Gustavo Él tiene Un programa De música Latinoamericana Que se llama El Cóndor Pasa En la radio Por amor A Chile Así que Busque también Radios Comprometidas Con el folclor Las tradiciones Dice La señora Rosa Tripayán Yo aún Soy tejedora Se esquila Se lava La lana Se hila Luego Se tuerce Se teje Se tiñe La lana Con productos Naturales Pues bien Y La parte Del peso Del uso La tortera Que puede ser Una papa Una papa chica Estas papas De cazuela O algunas Que son de Piedra Algunos Le colocan Unas tuercas Pues bien Ahí También El ingenio De poder Darle Un peso A la punta Del uso Para que Mantenga La gravedad Cierto Y se pueda Ir enrollando Ahí Todo el hilo Que va saliendo Un trabajo Pero 100% Artesanal Hay algunos Que Algunas señoras Que tienen una Máquina Que le van Haciendo Ahí con el pie Pero dicen Que no es No es lo mismo La técnica Es con el uso Quizás no le va A escuchar más Dice por tantas Mentiras de Juan Manuel Y Don Pepe Dice que no No va a escuchar más Para todo Que es Alasarnoic Bien Me comienzo A despedir Cada vez que Digo esta palabra Termino Me extiendo Más de 20 25 minutos Leyendo Sus historias Pues bien Eso es También un poco La idea De la línea Editorial De este espacio Que sea un espacio Lúdico Entretenido Después de Largas jornadas De trabajo Jornadas En el campo Tenemos amigos Que son alambradores Que nos escuchan Desde las estancias Ganaderas Amigos puesteros Y trabajar A la interperie Trabajar en el campo Más aún Con estas bajas temperaturas Créame Que es bastante Sacrificado Y pues bien Esperamos Que con esta Con este espacio De compartir historias Compartir música Sea un poco más amena La tarde noche Cierto Y por supuesto Enviamos un saludo Muy especial A nuestros auditores Que nos escuchan Desde distintos lugares De Chile Y el mundo Que tengan un Excelente Y reponedor descanso Y nos vemos Mañana jueves Cuando sea Las 9 de la noche En un capítulo más De la comunidad Del mate Mates Y recuerdos Por la señal digital De su radio Trapanenta Tontera de hueso Tengo Nos comenta Aguante Don Gustavo Nos comenta por acá Que sigamos contando historias Hay que ir a dormir Hay que ir a descansar Muchas gracias Por el cariño De siempre A nuestros auditores Y auditores Y auditoras Perdón Pues bien Nos vamos con el último Tema musical De un amigo Personal Amigo acá De la radio Me refiero A nuestro amigo Chiclo José Manuel Latus Y este Tema musical Que lleva por nombre Al sur Del sur Que estén muy bien Nos vemos mañana Chau chau Para todos los chilenos Que están diseminados Por el mundo entero Transmite Radio Trapananda Desde Santiago de Chile Trapananda Para todo Chile Y el mundo Una voz tricolor Para ti Y el mundo Yo he estado Un par de veces En el sur No sé Cómo explicarte El verde azul Que va desde Los cielos A los montes Y hasta La pampa Que recorres tú Y del gran lago Hasta el profundo mar Donde los pescadores Lucharán Y cuida el noble gaucho Su rebaño Y todo el pueblo El río Y su caudal No sé No sé cómo explicarte Que es el sur No hablo de Conce Yo no hablo De Ancud A este lugar A este lugar Tú llegas Por senderos De agua salada Vientos Y virtud Al sur del mundo Al sur de la ciudad Al sur donde los cerros Se hundirán Al sur del mundo Crece como el fuego Rebelde Patagonia Contestar Aquellos que han llegado Sin permiso Con armas Con sonrisas Con metal Y quieren convertir Un paraíso En un club De cemento Y basural No sé cómo explicarte Que es el sur Alerce Calafate Y el huemul Hoy hay que puerto Hay zen y maniguales Amigos Truco Y mate A su salud Yo he estado Un par de veces En el sur Y cuando vuelva Quiero ver su luz Unir las causas En una guitarra Cantando Con la fuerza De una luz Yo he estado Un par de veces En el sur Y cuando vuelva Quiero ver su luz Radio Trapananda Finaliza sus transmisiones Todos los contenidos Generados por la emisora Están sujetos a la licencia Creative Commons Pudiéndose copiar Distribuir Exhibir Y representar la obra Y hacer obras derivadas Para fines no comerciales Para mayor información Contáctenos a través De nuestro correo electrónico Radio Trapananda Arroba Movimiento Patagonia Punto CL 2 2 2 4 5 Gracias.